... En el polígono industrial Callejón de la Gata ha entrado en combustión una zona de la fábrica de cementos y bueno, en consecuencia y hasta que podamos analizar si la calidad del aire permite hacer una vida normal sea preferido por parte de la dirección del plan el hacer el confinamiento en evitación de posibles problemas de salud. En directo, Unidad Militar Emergencias, Instituto Geológico Militar de España. Unidad Militar de España Desde el desbordamiento de ayer del lago de Lava, el flujo principal discurre por el flanco norte, principalmente hacia el mar, bajando por la parte norte de las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste, todas dentro de la zona de exclusión. La distancia del frente de esta colada lábica al mar es del orden de 300 metros, por lo que puede llegar a formar otro delta lábico o pajana en la playa del Perdido. ¡Suscríbete al canal!